Nada va a dar resultado, vamos a seguir aumentando los muertos, vamos a seguir aumentando los infectados, porque el cumplimiento de la ley en este país es muy difícil. Yo no sabía que, no sé, voy a tener que tratar de vivir en una semana o dos semanas o un mes en un país similar a este, para no compararlo con los países desarrollados. A ver si es prácticamente igual en todos estos países con esta característica de que la ley es difícil, difícil, difícil de cumplir y de aplicar. Con este asunto del toque de queda y cada vez vemos que se extiende, los resultados, Víctor, van a ser los mismos antes de los cinco meses que tenemos en esta vorágine que no disminuye, que no se ha tomado, se han tomado medidas que poco eficaces o poco en cumplimiento de estas medidas. Se ven en papel, se ven en el discurso, pero cuando tú vas a la práctica, ninguna son aplicadas. Te voy a poner un ejemplo. En el punto de la pandemia, hace cuatro meses o cinco meses, fui a un centro comercial de aquí, de San Francisco de Macorís. Me pusieron en fila, me pusieron a un metro, me echaron manitas limpias en las manos, esperé mi turno a entrar y salir. Eso fue cuando apenas eran 10, 150 infectados, 3 o 4 muertos. Ahora son casi mil infectados por día, ¿verdad? 20 y 25 muertos por día. Y el día de ayer, después que yo salgo de pasar visita en la clínica, me llama Gina y me manda un listado, que le lleve eso, que pase por el supermercado y que le lleve. Visto, coño horror y sé. Yo después que entré ahí, dije yo, ya me enamoré. Visto, peor que un mercado en su tiempo bueno sin COVID. Peor que un estadio sin COVID. Una cosa, un caos y ni una señalación, ni una señal de distanciamiento por ningún lado. No vi una manita limpia, no vi un chin de alcohol para uso de la persona que, sobre todo, que no esté eso, Víctor. Al mismo sitio que fui hace cuatro meses, Víctor, al mismo sitio. Entré como Pedro por mi casa. Tranquilo, cuando entré, me di cuatro pasos hacia adentro. El corazón me brincó y dije yo, bueno, esto aquí es un punto. Y eso es en un centro grande, en el medio de la ciudad, que pueden ser vigilados por las autoridades. Víctor, en ese mismo centro había un seguridad en la puerta hace tres meses o cuatro meses, Víctor. Y ayer, donde se registran todos infectados, más veinte muertos, eso pasó en un centro comercial de esta ciudad. Quiere decir, Víctor, que yo creo que el Estado debe decir romper todo eso y lanzar todo el mundo a la calle, hacer su vida normal y el que se jodió, se jodió y ya. Lamentablemente, si no vamos a cumplir las leyes, si no vamos a cumplir, si en salud pública no va a estar el ministro y las autoridades, no van a ir. Creen que saliendo a coger preso a la gente y soltarlo, va a estar solucionando eso. No, no están solucionando eso. Después tenemos cinco meses en eso y no están solucionando nada. Pero eso, eso ayer, Víctor, me llenó a mí de horror y entendí que ya es solamente si aparece una vacuna, es que esto va a ceder. Porque no solamente el ciudadano, sino las instituciones tampoco cumplen con el debido estándar del protocolo. Aquí no hay protocolo. Aquí lo que hay es un regalo de gente hablando o va a ver la televisión y diciendo y hablando e informando. Pero después en la praxis, después en el terreno es otra cosa. Aquí no se cumple nada. Por eso los resultados, Víctor, de hace cinco meses y los resultados de hoy son peores. Miles y millones de pesos el Estado dominando y gastando. Miles y millones de pesos en este, en esto, en el perdida de, por no labor ni nada de eso. Sin embargo, los resultados son cada día peores. Peores. Entonces, lo entendí claramente el día de ayer. Y lo digo porque lo viví. Lo digo porque saqué mi propia conclusión y casi me muero de un infarto al ver eso. Pues mira, Sergio, nosotros estamos en el deber de seguir tocando ese tema como medio, como comunicadores. Entonces, ¿por qué nuestra responsabilidad hacerlo? Pero cuando uno sigue viendo la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos, como dominicanos, te da deseo ni siquiera volver a tocar el tema y que, como tú dices, ya sería, ¿verdad?, una acción extremista de soltar esto en banda y no volver a hablar de esto más. Pero hay un gobierno que lo suelte y que ya, y que, como tú decías, se joda el que quiera hacerlo. Bueno, mira, así como nosotros hemos decido, perdón, hemos dicho, la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos también ha habido irresponsabilidad a nivel empresarial, a nivel de las empresas, que afortunadamente tienen la, vamos a decir, la bendición de poder abrir sus puertas y, ¿verdad?, y con mucha dificultad poder mantenerse, deben, se debe exigir, pero también aparte de exigirle, deben ser lo suficientemente conscientes y tener el nivel que lo tienen para saber que las medidas de bioseguridad ellos deben acatar. Y otras cosas, cuando hablo de irresponsabilidad, fíjate, por ejemplo, esa situación, cómo la gente el fin de semana, más que quedarse en su casa, porque no es fácil, pero tenemos la obligación y el deber de quedarnos en la casa. Si queremos que esta pandemia, que esto pase, es que no queremos nosotros mismos que pase. Entonces, fíjate, por ejemplo, al aire nuestro querido Máster nos coloque imágenes de lo que, por ejemplo, sucedía ayer en la autopista Las Américas, en Santo Domingo, camino de Boca Chica a Santo Domingo. Salen de Boca Chica a las 4. Cómo la gente ratifica la irresponsabilidad a tal forma que saben que el toque de queda inicia a las 5 de la tarde. Salen a las 4 y media, 5 de los 20, todavía están en el lugar. En este caso, en la playa, disfrutando para cuando salgan a la autopista, cuando regresen a su casa, van a encontrar inconvenientes que ahí ya están los retenes. Entonces, vienen los conflictos. Yo quiero decir serio que el nuevo gobierno, el gobierno de Luis Abinader, debe sentar precedentes, porque fíjate que este, en el día de hoy, continúa otro nuevo toque de queda con las mismas condiciones. En algunas zonas, en otras horarios. Pero Luis Abinader, el presidente, el gobierno entrante, debe sentar precedentes y hacer que el régimen de consecuencias se cumpla. Hay que poner pano dura para que realmente se puedan cumplir las normas de bioseguridad y las establecidas en este toque de queda y en este estado de emergencia que vive la República Dominicana. Duela la que le duela. Sea el dueño quien sea del negocio. Debe de empantalonarse y hacer que las normas, las reglas se cumplan de manera obligatoria. Ayer veía yo un señor que venía con toda su familia de la playa, oponiéndose a ser revisado, oponiéndose a que lo traguen, porque está violentando. ¿Por qué es el problema? Nosotros violamos la ley y alzamos la voz. La constitución de la República, un decreto del presidente, de mi poca de queda que deja puesta en la calle, usted lo está violando. Entonces, quiero justificarlo y justificarlo. No debe ser. Esto se ha caracterizado, se ha relajado. Y eso se debe a que el régimen de consecuencias, las sanciones no han sido suficientemente severas para que la gente realmente coja en serio lo del toque de queda, que es la única forma. El día de hoy, el día de hoy, el doctor Padre Dubley, el cardiólogo, ha estado bien involucrado de cerca con esta situación. Él decía que la República Dominicana necesita dos semanas, 24 sienta el toque de queda y después comenzar entonces a hacer evaluaciones por regiones para poder abrir. Pero entonces, nuestras autoridades parece que no lo entienden y solamente si hay lo que se ha hecho del toque de queda y del estado de emergencia, a momento los muertos se siguen aportando. Lamentablemente, única y exclusivamente por la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos. Mira, Vito, para que tú veas que a veces uno pone ejemplos de qué. Ah, no, de países desarrollados. Pero mira, yo tengo amigos que son managers y son jefes y trabajan en tiendas grandes en los Estados Unidos. Y yo me contacté con ellos. No, aquí se cumple la entrada. Adentro hay manita limpia por todos lados. Los empleados van, siguen a los, porque son tampoco los que entran, que se pueden dominar. Que aquí no, aquí desde el primer día que hace cinco meses, aquí se cumple todo, las normas. Estamos hablando de tiendas como Walmart. Estamos hablando de tiendas como Macy's y cosas así. O sea, tiendas grandes. Y aquí, oye, yo no entiendo, no se puede. Mira, en serio, yo puse el ejemplo de las Américas. Las personas, los bañistas que regresaban de Boca Chica allá hacia Santo Domingo, por decir, pero vámonos, por ejemplo, a San Francisco de Macoriza. Porque aquí hay un parque. Pero aquí hay parque, aquí hay centro de cervecero. Y con la abone. No pasa cinco menos diez minutos de la noche. Sí, 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 altamente. Cinco de la tarde menos diez minutos. Están llenos. Y han cobrado. Entonces, esos son irresponsables. Irresponsables. Porque después que se hartan de cerveza, se hartan de robo, les van para la calle, para la calle, sin mascarilla y sin nada. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Reitero, el nuevo gobierno del PRM, de Luis Abinader, debe tomar, empantalonarse y estos próximos veinticinco días hacer que la medida se cumple y trancar a quien sea que haya que trancar sin temor a que se la vaya a cuestionar. Lo está cumpliendo con la constitución de la República. Así que yo espero que a partir de diciembre de agosto el nuevo gobierno que se instale haga que se cumplan las normas de bioseguridad en este país para ver si algún día, por Dios, salimos de esta pandemia y podemos regresar mínimamente a la normalidad. Vamos a otra pausa comercial y a regreso. Seguimos con los comentarios de Sergio Roberto y quienes hablan, como siempre, tratado de hacer con la mayor objectividad posible. No les caño, que en breve regresamos. Gracias.